Mercado de capitales El origen de la bolsa como institución data de finales del siglo XV, en las ferias medievales de la Europa Occidental. Fue allí donde se inició la práctica de las transacciones de valores mobiliarios y títulos. El término bolsa apareció en Brujas, Bélgica, concretamente en la familia de banqueros Van der Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de títulos y valores. ¿Veis? Las posibilidades son culturas. Este video se hizo con el apoyo de La Botica Lúdica. Juegos, cartas y accesorios a pedido. Hola a todos, bienvenidos a Animal Lúdico, el canal peruano Juegos de Mesa. El día de hoy vamos a hacer un rápido recorrido por bruges, o brujas, un juego de Stefan Feld ambientado en el siglo XV en Bélgica, en la ciudad de Brujas, donde el primer mercado de valores abrió sus puertas. El objetivo de este juego es ganar influencia a través de mercaderes, nobles, burócratas y otros personajes que viven en la ciudad, los cuales nos darán poder y prestigio. Pero eso sí, debemos estar atentos a las diferentes calamidades que rondan la ciudad. Un juego con mucho pensamiento táctico, mucha estrategia, un toque de suerte, pero mucha diversión. Acompáñenme con el recorrido. Bueno, ya tenemos todo listo para dar inicio a nuestra partida de bruges, o bruges o brujas, como quieran llamarlo. El primero, voy a explicar los componentes rápidamente, cada jugador recibe dos sellos, uno grande y uno pequeño. El pequeño lo coloca aquí en la entrada más cercana a su sitio, en la entrada de la ciudad de brujas. Pone aquí el sello, este sello indica además que puede construir estas dos partes del canal, estos dos canales los puedes construir. Otro sello lo pone acá para indicar su espacio en la mesa, porque es aquí donde va a construir sus casas. También recibe cinco florines y tres fichas de mayoría que tienen al reverso su color. Pero se ponen por el lado gris porque esto solo se voltea cuando ha cumplido alguna de estas condiciones de mayoría. No son tres tipos de mayoría que se miden al final de cada ronda. El que tiene mayor cantidad de edificios. Ahora, te lo voy a mostrar. Mayor cantidad de edificios, mayor cantidad de etapas construidas en el canal. Y mayor cantidad de personajes jugados. Estas mayorías se miden al final de cada ronda. Y si uno logra esto, voltea. Porque inicialmente esto está así, lo voltea. Y al final de la partida recibe la cantidad de puntos de edificios que se indica, que son cuatro. Pero inicialmente todos los reciben boca abajo. El amarillo ha recibido lo mismo. Reciben además cinco trabajadores de los cinco diferentes colores. Estos colores también están asociados con los dados, con las tarjetas. Son los cinco colores que aparecen en todo el juego. Y también con las desgracias que ahora les voy a explicar. Pero cada jugador recibe cinco de estos trabajadores. Cinco diferentes acá igual. Una ficha de jugador inicial. Y dos personajes de su color. Dos peones. Uno para marcar los puntos de victoria. Y otro que se pone aquí en el ayuntamiento. Porque después se van a mover vía acciones aquí en el track de prestigio. Conforme vayan ganando prestigio, al final de la partida recibirán los puntos de victoria que se indican ahí. Pero inicialmente se ponen acá. Bueno, se hacen reservas comunes de los trabajadores de los diferentes colores. Se hace una reserva de estos toques de acá que son para marcar que se ha construido una parte del canal. Y se hace una reserva de las diferentes desgracias. Son cinco desgracias. La sublevación. El incendio. Estas son las cinco desgracias que hay. La conspiración. La inundación. La subligación. Y el incendio. Estas son las cinco desgracias que se tienen. Y se van distribuyendo a cada uno de los jugadores. ¿Por qué? Porque una vez que uno consiga tres desgracias del mismo tipo. Recibirá el efecto que indica la vuelta. En este caso es perder una etapa del río. O perder un edificio. Pero después les explico cómo funciona esto. Aquí tenemos las desgracias. Se hace una reserva de monedas. Y listo. Estos teníamos listos para iniciar la partida. Y además se reparte acá al jugador dos tarjetas de ayuda que son para indicar las acciones que él puede hacer. Se forman dos mazos para robar estas cartas. Porque esto es prácticamente el motor del juego. Las cartas. Esta es la parte principal de todos los personajes. Que son los que nos van a dar influencia. Nos van a permitir hacer acciones. Y además con esto se pueden construir edificios. Esto es en lo que está a la vuelta. Y después les explico cómo se hace. Pero estas son las cartas que va a tener cada jugador. Cada jugador inicia con cinco cartas que se roban al inicio de la partida. Y es un poco el manejo de la mano del jugador. Hay que hacer una mano. Porque en otros se pueden hacer diferentes acciones. No solo una acción con el personaje. Sino diferentes acciones. Me voy a explicar con detalle cada una de las cartas. Porque son muchas cartas. Son once clases diferentes. Entre castillo, protector, la diversión, los burócratas. Son once clases diferentes. Son un montón de cartas. Pero los mazos, el tamaño del mazo se define de acuerdo a la cantidad de jugadores. En este caso hay mazos de 35 o 33 cartas aproximadamente. Y además es un espacio especial para las descartes. Los descartes se ponen boca arriba y están a la vista de todos. Porque algunas acciones nos permiten robar o tomar acción sobre las cartas de descartes. Y ahí estaríamos listos para empezar la partida. Si inicia la ronda, cada jugador roba cinco cartas de los mazos. Los roba sin ver y después las puede revisar. Después de que han robado las cartas y se han revisado, el jugador inicial lo que hace es toma los dados y los lanza. Y los resultados, bueno, recomiendan ordenarlos para poder hacerlo más visual esto. Y los jugadores ordenan los dados. ¿Para qué sirven los dados? Lo primero que se hace después de lanzar los dados y ordenarlos un poco es ver primero avance en el track de prestigio y en el track de repotación o prestigio y además repartir las desgracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, los dados que tienen un número mayor, entre 5 y 6, mayores a 5 y 6, esos dados activan las desgracias que se agarran a partir. Entonces, como tenemos cuatro colores, una tirada pero muy mala, se activan las desgracias de color rojo, azul, marrón y amarillo. Entonces, le toca a cada jugador un incendio, una inundación, una conspiración y una tirada. ¿Qué es lo que hacen los jugadores? Los jugadores comienzan a guardar sus desgracias a un lado y al jugador. El jugador amarillo también le damos lo mismo. Entonces, le damos las desgracias. Pero, ¿cómo funcionan las desgracias? En la siguiente ronda pueden lanzarse las dos de nuevo y puede salir nuevamente un amarillo o un rojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza a ponerse, si uno recibe una segunda sublevación, la pone aquí. Y si llega a recibir una tercera sublevación, en ese momento se activa el efecto que dice al reverso, que es pierde un florín. Entonces, agarra y, ah, perdón, en este caso es pierde cinco florines. Entonces, ah, no, pierde todos sus florines. Este efecto es una desgracia tremenda, ¿no? Porque pierde todos sus florines. Y lo que hace, devolver todo su dinero a la reserva y además descarta esas tres fichas. Entonces, bueno, lo bajar con una, que es lo que ha recibido. Así sería la figura. Entonces, cada jugador, lo primero, lanzar a los dados. Y los valores de cinco a seis son los que activan los colores de las desgracias. En este caso, han sido rojos y morados y amarillos. Cada uno recibió sus desgracias. Pero además, los valores de uno y dos, que es en este caso, son los que indican el valor que debe pagar cada jugador para ganar prestigio. Es decir, este indica el coste en florines que se tiene que pagar para lanzar en prestigio. Si alguien quiere lanzar un valor, esto no se puede lanzar una etapa en cada... Una ronda, tiene que pagar dos florines. Entonces, como le toca a azul, él decide pagar dos florines y avanza una ronda. Él, bueno, digamos que él no va a desear avanzar y no desea pagar los dos florines porque existe el dinero para las cosas. Entonces, ahí va a ser. Ah, me olvidé de comentar, estos marcadores que están aquí son los marcadores para el que pasa 50, se la entrega y aquí está en la vuelta. Vamos a estar acá al costado. Listo, después de que se lanzan los dados, se reparten las desgracias, se puede lanzar el prestigio, empieza el turno del jugador. ¿Qué puede hacer el jugador en cada turno? Puede jugar sus cartas y realizar un total de seis acciones diferentes. Todos empiezan con cinco cartas en la mano y pueden hacer hasta seis acciones diferentes. Bueno, las seis acciones que se pueden realizar son tomar dos trabajadores, tomar de uno a seis florines, descartar un marcador de desgracia y ganar un punto de victoria, construir una parte del canal, construir una casa o reclutar a un personaje. Bueno, ¿cómo se hace cada una de estas acciones? Bueno, cada jugador coge su mano de cartas. Lo primero, la acción de coger dos trabajadores, que es esta que aparece acá. Lo que hace el jugador, vamos a hacer un ejemplo, descarta una carta del color de trabajadores que quiere. Cada carta tiene un color celeste por los dos lados y el borde de la casa también. Acá, por ejemplo, esta carta es morada. Entonces, lo primero que decida voy a conseguir trabajadores celestes. ¿Por qué? Porque quiero emplearlos de alguna forma, ¿no? Pero va a emplearlo más adelante. Entonces, consigue dos trabajadores. ¿Cómo lo hace? Descarta esta carta, la ponemos acá arriba para que se vea y coge dos trabajadores de la reserva. Ese es un tipo de acción. El segundo tipo de acción era tomar de uno a seis florines. ¿Cómo se hace? Igualmente, se puede coger los florines de acuerdo al resultado de los dados. Por eso se puede sacar de uno a seis florines. Es decir, si yo quiero tomar florines del dado amarillo, recibiría seis florines. Pero, ¿cómo tomo el dado amarillo? Tendría que tener una carta de color amarillo. En este caso, el jugador agarra y descarta una carta de color amarillo para recibir la cantidad de florines que indica el dado. Descarta una carta amarilla y este jugador recibe seis florines. Y sigue acumulando dinero porque no gastó nada para el prestigio y ahora recibe seis florines. Lo tercero que se puede hacer es descartar un marcador de tragedia y desgracia para ganar un punto de victoria. ¿Cómo se hace esto? Igual, de acuerdo al color de la carta, puede descartar una tragedia. En este caso, se puede descartar una inundación con las celestes y con la morada se puede descartar una conspiración. Entonces, vamos a descartar acá el morado. Le toca a este jugador ahora. Ah, no, perdón. Estoy equivocando de mano. Este jugador ya jugó. Estamos con la mano del jugador amarillo. El jugador amarillo va a descartar una tragedia de conspiración, una morada. Se agarra y acá almazón, descarta y ¿qué hace? Descarta un marcador morado. Ya no va a pasar nada morado. Y recibe, además, un punto de victoria. Cada vez que un jugador descarta una ficha de tragedia, recibe un punto de victoria. Entonces avanza en el track un punto de victoria. Es lo que indica esto, ¿no? Aquí se va y avanza un punto de victoria. Te tocaría el siguiente tipo de acción. Ahora le toca jugar rojo. La acción sería construir. Vamos a probar la acción de construir una parte del canal. ¿Cómo se construye una parte del canal? Con cualquier color de carta se puede construir una carta en una etapa del canal. Así que el jugador agarra y va a hacerlo con esta carta. Agarra esta carta y la descarta. Igualmente la descarta para construir una parte del canal. Y él decide, puede construir a cualquiera de estos dos lados. Pero para construir la parte del canal, tiene que sacar una carta del color que indica esta parte del canal. Aquí, si me he equivocado, perdón. Aquí no puede descartar esto, sino que tendría que descartar una carta azul, por ejemplo. Una carta azul. La descarta. Y tiene que pagar además el valor que indica acá. El valor que indica es un florín. Paga un florín y puede construir esta parte del canal. Me tocaría ahora nuevamente a jugar amarillo. La atracción que puede hacer es construir una casa. ¿Cómo se construye una casa? Para construir una casa, simplemente hay que descartar una carta de acuerdo al color. Bueno, no importa el color de la carta que se descarte. Simplemente se voltea y se pone. Se elige las cartas y se pone esta carta. Por ejemplo, vamos a hacer esta carta de Akean. Y la bajan aquí y la construye inmediatamente. Esto indica que su opción ha hecho a construir una casa. La siguiente acción puede ser reclutar un personaje. Para reclutar un personaje, tengo que tener una casa construir. No importa el color que sea, pero tienen que tener una casa construida. Así que lo que va a hacer este jugador también va a ser construir una casa. Entonces, para construir una casa, va a descartar esta carta. La pone boca abajo y acaba de construir una casa. Le toca a este jugador nuevamente. Y ahora vamos a hacer la última tipo de acción que es reclutar un personaje. Gracias. Gracias. Ahora le toca al jugador amarillo. Lo que quiere hacer es construir una casa. Para construir una casa, se tiene que descartar una carta boca abajo y se pone acá el símbolo de la casa. Pero para construir la casa hay que descartar un trabajador. Es lo que dice aquí la acción. Descartar un trabajador. Pay with your worker. Un trabajador del mismo color de la casa que se está construyendo. En este caso, el jugador, como tiene varios trabajadores celestes, va a descartar esta carta. Y descarta, digo, construye esta casa y paga a un trabajador celeste. La siguiente acción que también se puede, que se debería hacer, sería reclutar a un personaje. Pero los personajes se tienen que reclutar siempre sobre una casa. Así que lo que tenemos que hacer aquí, el morado también va a tener que construir una casa. Entonces, como él tiene también de todos los colores. Y va a construir esta casa. Una casa morada. Y agarra y descarta a un trabajador morado. Ahora le toca al jugador. Voy a poner las casas por aquí para que se vea mejor. Le tocaría al jugador amarillo. Y ahora sí puede reclutar un personaje. ¿Cómo se recluta un personaje? Para reclutar un personaje, hay que pagar la cantidad de dinero que indica acá arriba. En este caso serían seis monedas para poder bajar a este personaje. Él no tiene seis monedas. Y el otro personaje tampoco lo puede hacer. Entonces lo que va a hacer es turno. Porque este es el turno de él. Lo que va a hacer es ganar dinero. Así que descarta esta carta, color morado. Y recibe, de por otro lado, seis florinos. Coge y recibe seis florinos. Entonces ahora sí le tocaría al jugador, al jugador rojo. El jugador rojo también tiene que reclutar un personaje. Y él sí tiene dinero para reclutar el personaje. Entonces vamos a poder reclutar. Este personaje. Y le pasa que explicamos una acción. Este personaje cuesta nueve monedas. Cogemos nueve monedas. Y para las nueve monedas. Y eso es lo que se tiene que parar para construir el personaje. Al final acá dice tres. Esto te da tres puntos de victoria al final del juego. Al final del juego es el trabajador que hace. ¿Qué se hace? Se coloca ese trabajador acá. Entonces ese trabajador además tiene un símbolo de acción inmediata. ¿Y qué nos dice el arquitecto? Dice que tiene que robar dos cartas. E inmediatamente construirlas como casas gratuitamente. Es decir, sin pagar los trabajadores para construirla. Entonces he reclutado al arquitecto. E inmediatamente robó dos casas. No importa el color porque ya no le voy a pagar trabajadores. Y las construyo inmediatamente. Y me estoy quedando con una carta en la mano. Pero te está indicando que ya ha acabado mi turno. Y el jugador amarillo también se va a quedar con una carta. Bueno, falta la última fase que es verificar las mayorías. Y hemos hecho las tres primeras fases. Tomar cartas. Tirar los dados. Jugar las cartas. Y nos faltaba verificar las mayorías justamente para usar estos fichas de aquí. Entonces comenzamos a verificar las mayorías. O sea, la cantidad de personajes. ¿Quién es el jugador que tiene más personajes? En este caso este jugador, el jugador rojo, tiene más personajes activados. Así que voltea su ficha de personajes activados. ¿Quién es el jugador que tiene la mayor cantidad de canales del río? El rojo también. Porque tiene acá este canales del río. ¿Y quién es el jugador que tiene más casas construidas? También es el jugador de color rojo. Listo. Entonces en esta ronda ya ha volteado sus tres fichas. Bueno, ya tiene 12 puntos asegurados para el final de la partida. ¿Qué es lo que sucede? No significa que este jugador no va a poder voltear sus fichas de mayorías. Porque en las siguientes rondas puede ser que el jugador azul comience a avanzar más. A construir más canales. A bajar más personajes. A construir más casas. Y en el final de cada ronda se va a seguir verificando eso. Y él podría todavía darle vuelta a estas tarjetas de acuerdo a cómo vaya avanzando. Pero en esta primera ronda ya el jugador rojo le ha dado vuelta a todas las fichas. Esto se hace más rápido. Bueno, una vez que hemos terminado la cuarta fase empieza nuevamente todo. Empieza nuevamente la primera fase que es tomar cartas. Entonces como todos se han quedado con una única carta. Tienen que completar su mano hasta tener cinco cartas. Tienen que completar su mano hasta tener cinco cartas. Y el jugador rojo también. Y cuatro más la que tenía aquí. Son cinco. La ficha de primer jugador se pasa al jugar rojo y él iniciaría ahora. Entonces lo que nos faltaría explicar para que quede un poco más claro es los otros tipos de personajes. Se toman las cartas. Lo segundo es lanzar los dados. Perdón. Este era el dos. Dos, dos, dos y cinco. Entonces ordenamos los dados. Y ahí está. Se ordenan los dados. Y esto que indica. Los que tienen valores unidos son los que tiene que pagar cada jugador. Para avanzar en el track de prestigio. Entonces acá hay que pagar seis monedas. Seis florines. Si es que quieres avanzar un espacio en el track de prestigio. Es un montón. Y el número cinco y el seis son los que activan las amenazas. Así que las desgracias. Cada jugador recibe una desgracia morada. Y él ya tiene dos desgracias moradas. ¿Alguien quiere avanzar en el track de prestigio? Bueno, hay que pagar seis monedas. Entonces el amarillo ya va a avanzar en el track de prestigio. Podría avanzar de nuevo. Y él no tiene nada de dinero. Es que debería ser nada de dinero. Ahora vamos a ver. Él lo va a pagar. Ya sé. Vamos a avanzar otro más en el track de prestigio. Se está alejando bastante. Y sería el turno del color rojo. Como les dije, la idea ya sería explicar un poco las cartas. Porque la mecánica va a ser la misma. Comenzar a tomar cualquiera de las seis acciones. La primera. La acción que va a hacer primero va a ser activar un personaje. Pero que sea de diferente. Necesita dinero y no tiene dinero. Así que lo primero que va a hacer este jugador es coger dinero. Va a descartar una carta morada. Que le da cinco monedas. La carta morada. Y recibe cinco florines. Entonces el jugador amarillo que sí tiene seis monedas. Tres monedas, perdón. Va a ser este trabajador. Que agarra. Por ejemplo, este personaje lo que va a hacer es activarlo. Como se hacía, paga tres monedas e inmediatamente lo pone aquí. Paga tres monedas. Las tres monedas que tiene. Y ya tiene este personaje sobre una casa. Le toca al jugador rojo. Él va a bajar también este jugador. Y lo que hace es pagar tres monedas. Baja este personaje. ¿Listo? ¿Por qué? Ahora que tiene el personaje, le toca nuevamente el amarillo. Puede activarla. ¿Cómo se activa la acción del personaje? Esta acción se puede activar en cualquier momento. No necesariamente es parte de tu turno. Lo que hubiera podido hacer, inmediatamente que la construya. Que reclute el personaje. Pero lo voy a explicar mejor en su turno. Igual puede hacer una de sus acciones. Pero esto lo puede hacer en cualquier momento. ¿Qué hace? Lo dice la acción de este personaje. Si pago, primero tengo que conseguir utilizar un trabajador siempre para activarlo. Por eso este símbolo de aquí era lo que quería explicar. Este símbolo indica que hay que utilizar uno de estos trabajadores. Y dice, toma un trabajador de cualquier color. Entonces, para marcar que la he utilizado, primero pago al trabajador, giro la carta, pago y puedo tomar uno de cualquier color. Y digamos que quiero construir una casa roja, pues, ¿no? Y quiero construir estas dos casas rojas, me va a faltar un trabajador rojo. Entonces, cojo un trabajador rojo. Listo. Entonces, esto me dice que puedo construir uno de cualquier color. Y puedo, obviamente, agarro uno de otro color. Le toca al color... Y ahora sí puedo hacer mi acción. Mi acción es construir uno rojo. ¿Esto? ¿Por qué? Porque esta acción es... No es parte de las acciones de las cartas, ¿no? Pago un trabajador. Y listo. Le toca al jugador... Al jugador... Al jugador rojo. El jugador rojo también puede activar este personaje. Este personaje de aquí ya no se activa, porque se activó inmediatamente al bajar. Este símbolo de flechita hacia abajo, es inmediatamente que se construyó, ya no se tomó su acción, ¿no? Pero este sí se puede activar. Como les digo, la activación se puede hacer en cualquier momento, pero solo hay que marcar que ya ha sido activado por ronda. Solo se puede activar un personaje por ronda, y al final de la ronda se endereza. Entonces, activamos este personaje. Hay que pagar una... Un trabajador y dice... Un trabajador. Y dice, toma una carta de tu mano y haz la acción con ella, con esta carta. Entonces, es como decir, tengo dos acciones en esta ronda. Y puedo gastar... Finalmente voy a poder gastar las cinco cartas, ¿no? Y no solo cuatro cartas. Entonces, tomar una acción, voy a conseguir otro edificio más. Los edificios también dan puntos de victoria al final del juego. Entonces, consigo un edificio más. Pago el amarillo. Pero, además, me toca mi acción de esta ronda, que no la he hecho todavía. Solo he activado a un personaje, y este personaje me ha dado una acción. Pero falta la acción de mi turno. Y juego esta carta de aquí. Vamos, que lo voy a necesitar de este jugador. Vamos a... Ah, vamos a descartar una carta. Descarto esta carta. Para... Descartar esto y avanzar. Descartar una amenaza y avanzar un punto de victoria. Bueno, y todavía me tocaría una ronda. Me toca el jugador. El jugador rojo construye otra casa. Otra carta. Y bueno. Y este jugador todavía puede tener una acción más. Esta sería su cuarta acción, que es la... Que es la... Que sí es su última carta. Porque él tuvo una acción más, ¿no? Y aquí puede construir un trabajador más. Lo baja este de aquí. Y paga tres monedas. Tres monedas y listo. La última... Jugada de este sería... No tiene dinero para pagarlo. Pero... Lo que va a hacer es conseguir dinero. Y cinco floristas. Tres, dos, cero. Y ahí acabaría nuevamente una ronda. Se repite nuevamente. Se edifican los... Las mayorías. En este caso, el jugador con... Sigue siendo el mayor... El que ha conseguido mayor cantidad de cándales es el rojo. El que tiene más casas hay un empate, así que no hay mayoría. Y el que tiene más personas, los activos, sigue siendo el rojo. Se enderezan las cartas. Se han verificado las mayorías. Y se devolvería a recuperar la mano hasta tener cinco cartas. Este jugador le sobra una carta y así que recibe cuatro. El jugador rojo ya no le quedaban cartas. Así que recibiría nuevamente cinco. Se devolverían a hacer los soldados. Y se repite todo hasta que se acaban los dos mazos. Bueno, esto sigue de forma continua. Hasta que se acaban uno de los dos mazos de aquí. Una vez que se acaban... Una vez que se acaba uno de los dos mazos. Se coge este mazo de aquí y se comienza a utilizar hasta que acabe la ronda. Es decir, en la ronda en que se acabó uno de los dos mazos. Se coge el mazo adicional. Y se sigue robando cartas si es necesario. Si es que se está utilizando cartas para robar. Y se termina en ese momento la ronda. Y se acaba el juego. ¿Cómo se hace la puntuación? Bueno, una vez terminada la partida. Después de haber robado varias rondas. ¿Cómo se puntúa? Cada jugador recibe los puntos de victoria impresos en las cartas de personaje. Por ejemplo, aquí recibe tres puntos de victoria. En las cartas de casas construidas también recibes un punto de victoria por cada casa construida. Hay beneficios de algunos personajes que tienen ese símbolo de laurel. Que dan puntos de victoria de acuerdo a condiciones que tengas. Si tienes de algún grupo o varios trabajadores de algún grupo. Estas condiciones te las indican en la misma carta. También recibes puntos por mayorías. Que son las que se han activado aquí. Recibes tres puntos de victoria por cada canal que hayas llegado hasta este nivel. Si llegas hasta este nivel recibes tres puntos de victoria al final del juego. Ya lo he explicado. Recibes puntos de victoria de cuatro estatuas que hayas ganado. ¿Cómo ganas estas estatuas? Acá la primera vale siete puntos. Cuando completas una fase del canal ganas siete puntos de victoria al final de la partida. La otra estatuas vale seis, la otra estatuas vale cinco y eso es sucesivamente. La reputación también te da puntos de victoria al final del juego. De acuerdo a cómo hayas avanzado en este track vas a tener hasta doce puntos de victoria. Y en caso de hay empate, bueno se puntúa todo y se define el ganador. En caso de hay empate se rompe el empate con los florines. Y eso sería todo para a grandes rasgos lo que es Bruges. Es un juego muy divertido. Se juega bastante rápido pero sí hay que estar leyendo. Bueno hay bastante texto en inglés. Si es que no miren el idioma es mejor que tengan una ojo o algo que los ayude. Y sí, bueno hay bastante variedad, hay bastantes personajes y bastantes estrategias que se pueden utilizar. Por ejemplo enfocarte en los canales, enfocarte en el prestigio. Jugar las mayorías rápidamente sobre todo cuando hay más jugadores. Bueno eso sería todo a grandes rasgos. Espero les haya gustado el video. Ya saben déjenme algún comentario si me he equivocado en alguna parte o si ha habido algún error. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Gracias y chao. Y amigos eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.